Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a conocer plantas de la suerte según el Feng Shui. El Feng Shui asegura que existen plantas que atraen la buena suerte y ayudan a optimizar el flujo energético en el hogar, ya que aportan energías puras que simbolizan el crecimiento, la abundancia y la vida. En cuanto a las plantas de interior, que son las que vamos a ver en este video, van a ayudar entonces en el ambiente, en el estado energético de quienes lo habitan y las plantas de exterior sirven como una valora protectora de las malas energías, el ruido y la contaminación, que esto lo vamos a ver en el siguiente video para que estén entonces pendientes. Así que bueno, comencemos con las plantas de interior. Iniciamos entonces con el bambú de la suerte. Esta planta atrae la buena fortuna, sobre todo aquellos con tres tallos, que simbolizan la felicidad, salud y larga vida. Por lo general, se ubican en el noroeste del living para activar las finanzas. Pasemos ahora a la peperomia. Tiene hojas carnosas y con forma de corazón. Es mediadora, ya que infunde sentimientos amorosos en el espacio donde la coloques. Así que se recomienda colocarlo en la cocina, en el baño o también en el living. En el caso de la fitonia, ayudan a abrir caminos y vencer obstáculos, por lo que es ideal comprarla cuando inicias un proyecto o te mudas a un nuevo hogar. La violeta africana se usa como cura en la cocina. Sin embargo, ésta debe colocarse entre el lavabo y el horno para sanar la poca armonía. Las peonias es una planta que se distingue por su gran belleza. Además, simboliza la pasión y el romanticismo. Ubícala en el noroeste de la sala para sanar los problemas de pareja. El potus de esta planta irradia una energía de expansión yang que revitaliza cualquier rincón. Además de ser una planta purificadora del aire y absorber la energía negativa acumulada en el ambiente. El palo de agua en oriente se considera una de las plantas que atrae la buena fortuna, por lo que se debe ubicar en el noroeste, la cual es el área del dinero o en el norte. Costilla de Adán, también conocida como monstera. Esta planta es ideal para espacios con poca luz, ya que tiene un chi expansivo que emana energía de crecimiento donde lo coloques. Luego pasemos a esta otra planta que aporta energía yang que es estimulante para activar zonas de trabajo y áreas vinculadas con el reconocimiento social y los emprendimientos, por lo que se recomienda poner en el norte del espacio, zona de la fama y la reputación. Hasta acá, entonces voy a dejar el video de hoy con estas plantas. En el video siguiente vamos a hablar de plantas de exterior, como para no hacer tan extenso este video y lo puedan poner entonces en práctica. Así que no se pierdan el siguiente, que son entonces plantas para colocar en el exterior. Así que de momento entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Bye!